Sí, buenos días. Estamos lanzando la cooperativa de servicios turísticos, que es un anhelo de esta Cámara que hemos empezado a trabajar hace dos años, más o menos, creyendo que esto va a ser una herramienta de trabajo muy espectacular para lo que es la ciudad de Necochea, puesto que podemos acceder por medio de FEDETUR a que se promocione y se vendan paquetes turísticos en todo el país. FEDETUR llega aproximadamente a 15 millones de personas, la cual creemos que no es un dato menor, lo que nos acaba de dar el señor Letieri, que realmente podemos hacer con esto el crecimiento de Necochea turísticamente. Y más aún teniendo en cuenta que vamos a contar dentro de muy poco tiempo con las aguas termales, algo que es muy requerido por todo ciudadano. Así que hoy estamos lanzando ya que hemos finiquitado con todos los trámites para empezar a trabajar y bueno, de acá en más seguimos en contacto con la gente de FEDETUR para poder seguir trabajando en esto que va, vuelvo a decir, va a ser importante para Necochea. Esta cooperativa la conformamos miembros de la Cámara Comercial, la cual está Letornú, está Cela, Román, Pastor, yo y otros miembros de comisión que no tienen nada que ver con la Cámara Comercial, que son los que integramos esta cooperativa. Esto surge a través del presidente de la cooperativa médica, Eduardo Escudero, cuando hace dos años aproximadamente, dos años y algo, me dice a ver si queríamos nosotros desde la Cámara crear una cooperativa, puesto que él le había entregado un proyecto, este mismo proyecto a la Secretaria de Turismo hace dos años y medio, y no le dio ningún tipo de respuesta, entonces por eso nosotros tomamos esta iniciativa y bueno, porque creíamos que es muy importante para Necochea, Quequén y toda la región y por eso nos hemos puesto a trabajar y gracias a Dios hemos conseguido ya terminar con todos los trámites para empezar a trabajar en esto.